El Boulevard del Ron es una nueva película de gran espectáculo en la que el director Roberto Enrico cifra las mayores esperanzas de su carrera cinematográfica. Las primeras secuencias se han rodado en Almería, nuevo Hollywood de las superproducciones internacionales en la actualidad. Frigí Bardot y Lino Ventura son sus principales protagonistas. El argumento se desarrolla en la época dorada del contrabando del alcohol en Las Antillas, que la cámara hace revivir en una serie de escenas muy bien ambientadas. Las Antillas Uno de los momentos más emocionantes de la película es este desafío, en el cual el antiguo luchador Lino Ventura pone fin sobre las arenas de un pacífico remanso de la playa a las fechorías de su rival. Un escogido plantel de intérpretes secunda a los protagonistas de El Boulevard del Ron, película que reconstruye una página olvidada de la historia colonial.